El próximo miércoles, día 15, la Fundación García Güera suma un nuevo título a su fondo literario, ética y licantropía. Un relato inmoral del filósofo coineño Javier Muguerza se presentará en un acto que tendrá lugar en el claustro del Convento de Santa María a partir de las 9 de la noche y con aforo limitado. Las personas interesadas en acudir al evento deberán inscribirse previamente en el teléfono 952 45 33 77. El miércoles, día 15, celebramos la presentación de este nuevo título, ética y licantropía, un relato inmoral como lo titula don Javier Muguerza y lo presentamos aquí el 15 de julio en el Convento de Santa María con la situación de ahora, el aforo será limitado y tal, así que invitamos a todo aquel que quiera asistir a la presentación que se ponga en contacto con la concejalía y pida cita previa para poder asistir. Queríamos rendirle homenaje de alguna forma y cuando la Fundación nos planteó este proyecto considerábamos que era la forma idónea de hacerle dicho homenaje. Así que el próximo miércoles 15 podremos gozar de una presentación de un libro muy especial de don Javier y bueno pues esperamos que se acoja con agrado, será hasta limitar a foros, un aforo muy limitado por las circunstancias sanitarias. La cultura regresa por lo tanto a Coim con un acto presencial que aúna la recuperación de un espacio asociado a los eventos artísticos y culturales con la puesta de largo de una nueva publicación que en este caso además rinde homenaje a una figura indispensable de la cultura española en los últimos años. Recuperaremos este patio del convento en un espacio tan espectacular y para una presentación de un libro tan especial es un acto cultural que viene a completar y a enriquecer este verano en Coim y que esperamos disfrutarlo como se merece. La incorporación de un nuevo título a la bibliografía con niñas siempre es un motivo de alegría para nosotros y en este caso el autor Javier Muguerza, presidente de honor de nuestra Fundación y una de las personalidades de la cultura más internacionales que ha dado Coim, con lo cual es una doble satisfacción la publicación de este nuevo libro. Este anuncio para el acto que se celebra la próxima semana ha coincidido con la fecha de nacimiento del filósofo coineño. Muguerza nació un 7 de julio y en este día tanto el consistorio de su ciudad natal como la Fundación, que de manera honorífica presidía, han querido tener un recuerdo hacia su figura. Este es un libro homenaje que editamos desde la Fundación para celebrar el nacimiento de Javier Muguerza en Coim, el 7 de julio hoy en concreto y un año después de su fallecimiento, con lo cual es un homenaje que rendimos al gran filósofo.